un piso parte que está inconsciente ahora siento que es nuestro camino está todo listo y nuestro oponente nos espera tenemos el transporte vamos a alisar que nos cargue las filas voy a mirar cómo está la... no es pez vamos bajo curanos porfa Vale Ya estamos curados Ya solo nos queda Nyx No vamos a cambiar el equipo Llegaremos a la tierra provincial Acima del cártaro Este será nuestro último combate ¿Estás listo? Todo listo ¿Estás listo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que mantenerse un poquito con cautela. Tiene que mantenerse un poquito con cautela. No, 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 no. ¿Puedo hacer un ataque? ¿Puedo hacer un ataque? ¡Puedo hacer un ataque! ¡Puedo hacer un ataque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao! ¿Puedo hacer el análisis de la defensa? ¿Puedo hacer un análisis de la defensa de este enemigo? ¡Escreta! 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 ¡Cuidado! Cuidado ¡Escreta! Nada, me quiero agrastrar el ataque, no lleno, ¡oh! ¿Está en mierda? ¿Qué haces? No... ¿Qué haces en el... ¿Pero este? ¿Pero este sois? ¿Pero este? ¿Pero este suave? ¿Pero este... ¿Pero este... ¿Pero este... ire que ha correspondido a todos O sea, el ataque. un poquito cuidado este Ya veo, ahora salemos a pucar, me pago un poco. ¡El próximo proyecto! ¡Nyx! ¡Avatar al tipo de especial! ¿Puedes seguir a la fazenda del enemigo? Si... El enfoque... ¡Gracias! ¡Vamos! Perfecto. No hubiera nada. ¿Puedo seguir adelante? ¿Puedo seguir adelante? No puedes resistir a la muerte. ¡Vamos! ¡El momento llegó! ¡No es así! ¡No es así! Aquí es... Yo tengo un medialama, tío. ¿Cómo puede ser, tío? Es una cosa buena esa. ¿Puedo seguir adelante? No, no. No puedo hacer filo valeroso, me muero. Do la habilidad. ¡No! ¡Puedo seguir adelante! ¡No! El mundo se vuelve. Quedas de una batalla. ¿Qué pasa? La batalla, ¿no? ¡L otras veces! ¿Lo pidas? Detrás dos. Lo pidas. Hay una nocturna. Creo que se que me ha hecho tener el ción. No lo tengo. Esto es las espadas. Tengo un ción. No. 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 Ok, 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 un pey Ok, 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 ok Ok, 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 ok Voy a poner lo de Red Inbound a todos Se le está a ir curando a todos ¿Cuál era? 200 Ya me vale este O sea, cuando el grab zumbido me da un pánico que te mate a uno Subido a un buff Defensa Reflejo No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 bueno eso la chispa y 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 ¿Qué es eso? En aquel momento... Yo dije que estaba conmigo... Yo... Lo entiendo... F... No puedo creerlo... Pero... No puedo creerlo... ¿No? Fuka... ¿Qué... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que si. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La escuela? ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? Oiga, ¿en terciapelo? Esto no es aquel mundo. Recuerda, ¿verdad? Es la fuerza de la comunidad. ¿Se escucha? Uno de ellos es una fuerza muy pequeña. Se escucha. Y los percibo. Siento como las poderosas emociones de mis amigos desbocan en mi corazón. Yo siempre soy tu enemigo. Yo no puedo hacer nada de lo que te deseo, pero... ¿Puedo hacer nada? ¿Puedo hacer algo así? Me lo entienden. Ahora, en cualquier lugar... ¿Puedo hacer lo que sea? ¿Puedo hacer algo tan peligroso? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué haré? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Márcel! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡A ver ah! celee Es igual que era así ¿Se esperó, hace buena菜? ¿Se celebró? ¡El que no ha habido?! ¿Eres igual a mi hijo? ¿Cómo se ha pasado aquello que pasó? En el otro final ¡¿Se acuerda lo cual no es increíble?! ¡N unten! ¿Eso es lo que se dice? ¡¿De verdad?! ¡Sí! ¡Sí! No... ¿Y aún hasta allí? ¡Espero que ya no lo sabemos! Bueno, Ryo... Dando en una pequeña parte de la batalla... ¡Ah, eso es! ¡Pues a hablar de Sanada! no se ha olvidado ha sido la no se ha olvidado las tías pasan en paz sin ningún incidente que se han terminado por hoy no se ha olvidado ¿qué dicen estos? a ver no se ha olvidado 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 ya no la ve viene. Voy a la vuelta de la cruzato Ryumi desde dentro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¡Wonderful! ¡Es una divina diferente! ¡Cuando allí, me encontré un señor. ¿Qué tal? ¿Always? Bueno, para las zenas ocupadas, debería apartarme ¡Ah! ¿Dó, ¿dóóしたの? ¡Nandaca顔色悪そう, ¿no? ¡Naní que otoしたわ, ¿no? ¡Curri! ¡Mister! ¡Gracó en el teléfono! ¡Ahora! ¡Sono, ¿no? ¡Sú! ¡Tate en el nombre, ¿no? ¡Má! ¡Gracias! ¡Sú, ¡está excelente ¡Más ond 2 ¡M PayPal! ¡Muster! ¡Má, vamos beando! ¡Mamá han quedado con las redes en cara a ejemplo? Pero solo se han llevado a la persona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Es que... 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 ¡Muja, Río! ¡Suscríbete! 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 No te preocupes. No te preocupes. Bueno, que se hace tarde. Te agradezco. Yo... Estoy diciendo que lo que quieras es. No te preocupes. 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 Muy bien, tío. Me alegro. Eh... Vale, tenemos estos dos. Al final el pasillo... Tenemos bebé aquí. Puede ser. Al Kizuke. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ustedes se han hecho antes. Perdido. No te preocupes. No lo hubo, es el de la vida. ¿El problema no es tan malo? Pero... El examen. Me olvidaste. No, 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 no. No, 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 no... Ya que le habrá pasado a toda esa gente con apatía. Hace poco era como si todos los nacedos tuvieran casi parecido al fin del mundo. No, estoy a tope escribiendo a mis amigos, cuéntamelo después. Esta chica. ¿Qué experimentos haremos en tercero? Me muero de ganas. Vale, seguimos. ¿Por qué? Mi aula. Aquí estamos. CO2. ¿Se han pensado? ¿Se han pensado? ¿Se han pensado que no vas a hacer esto? ¿Qué pasa. ¿Bueno? Porque tengo somebody que yo no tengo que decirle. Muy bien. ¡No voy a un trabajo en tercero! ¿No voy a salir de ahí hasta la noche? ¿Todo esto? ¿Eso tiene que ir? Tienes que serán especiales, ahora lo he estudiado, pero... ¿No? ¿Qué? Pues... Creo que te quedas. ¡No! Mira, antes... Yo no lo he dicho hasta ahora. No, 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 no. Me parece muy divertido, ¿verdad? Probablemente, me parece que me haces. ¿Por qué? Por eso, ahora, me lo agradezco. Ah, en el partido, me lo agradezco y me lo agradezco. Así es, me lo agradezco. zed, en lugar deётся la traería a Azuf ¿¡Oh, carajo, hm?! Eso es así Ahora esta... pam 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 Aquí estaba Yuko Nadie, nadie Entra en este sitio Ah, bueno. Oh, perdón. Es que no me lo veo, hoy va a acompañarme a casa, porque ya no me siento tan nerviosa como antes. Pronto estaré en el tercero y tendré que estudiar todos los días para los exámenes, sin embargo eso no significa que vaya a despejar de investigar temas misteriosos como el observatorio, pero una mente no es vital, eso es lo que hace hablar conmigo, o sea, tan interesante. Hacer hasta la vuelta a la esquina, el tipo va a pasar volando, me la ha estado de la nueva, acechando y siendo acechada, el año que viene tengo que gestionarlos por el tiempo. Ya luego que estaré en tercero, entonces lo único que haré será estudiar por la que se han descreso. Vaya mierda, que me vamos a poner a estudiar si aún no me he olvidado de ella. Vamos para arriba, vamos a hablar con los de clase, a Yunpei, a Keiji también. ¿Qué? ¿Qué es la? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No te levantas, no tampoco. La emoción será dentro de poco, pero iré tras alguien que se va a marchar en una pérdida de tiempo. Su año va a ser súper chulo. Esos primarios nos irán solteros mucho más tiempo. Ahora que te pongas manos a la obra. Lugia Junpei. ¿Qué? 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 No me salen el resto de compañeros que no tenía el máximo? La Sanada y Junpei no son confidentes como tal y pues no me salen aquí. Si hubiera conseguido el máximo de Mitsuru, Kuka y Yukari saldrían. Al igual que Bebe, saldría también el Mr. Gourmet supongo del instituto y también saldría Giro. Y me he quedado sin confidentes aquí. No sé muy bien qué tendré que hacer ahora. ¿Voy por la ciudad? ¿Voy por la ciudad? Oh, eso sí, no la esperaba. Pensé que te iba a quedar ahí, ya. De qué manera. Oh, ¿no? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Ah, sí. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha hecho? Más, Moren undeg hiper. ¿Qué es lo que leisi? Yo he ¿ahí la turnb스로 sufre. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que la gente ha dudando? Bueno, esa vez ya no sale. Ya no tienes clases, hace mucho que no hablábamos así, disculpa, no recuerdo cómo iban las cosas. Pero creo que los meses van a pasar rápido. Simplemente disfrutar de tu vida y disfrutar de tu vida, pero luego no arrepentirte de nada. Guay. Y eso en Minsu no sale. Aquí solo tenía Mutatsu como confidente. En el santuario saldrá la Maiko. Oye, hablando de Maiko. Maiko luego se ha ido con la madre, el padre. Y aquí tendría que ser la madre del... La madre o el chaval de... Y aquí tendría que ser la madre del... Y aquí tendría que ser la madre del... Ah, soy yo. ¿Puedo hablar un poco? ¿Puedo hablar un poco? Oye. Adiós. Ahora... Adiós. Ay. ¿Tecesitará? Adiós. Adiós. ¿Te acuerdas? Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí no hay nadie. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. Gracias. . 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 ¿qué pasa con mi razón? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los espalos? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Juegazo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, nos lo dejamos aquí. Ha sido un juegazo. Como siempre os dejo los créditos. Pues hay una escena post-créditos del título. Y bueno, tenemos el del efecto. No sé cómo lo enlazamos. Realmente. Creo que saldría sobre el mes de septiembre. Me ha gustado mucho. Mi tercer persona. Empezó. Y entramos táctica. Persona 5 táctica. Y la verdad que este remake que han hecho de Persona 3. Está guapísimo. Creo que ha ganado con el 4. Y ansioso del Persona 6. Os dejo con los créditos. Espero os haya gustado este vídeo, esta serie en el canal. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!